Un avión de la compañía alemana Germanwings con 142 pasajeros y 6 miembros de la tripulación que realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf se ha estrellado este martes en los Alpes franceses, de acuerdo con la policía y la Dirección General de Aeronáutica Civil, TGAC. El presidente de Francia, François Hollande, ha anunciado que las condiciones del accidente hacen pensar que no hay ningún superviviente. El aparato, un Airbus A320, ha desaparecido de los radares en la región de Alpes de Alta Provenza y se ha estrellado cerca de la localidad de Barcelonete, según medios franceses. El avión lanzó una llama. El ministro del Interior, Bernard Caceneuve, se desplazará inmediatamente al lugar para coordinar las labores de rescate, ha informado el primer ministro francés, Manuel Valls, que ha añadido también que se ha puesto en marcha una célula interministerial. Según las primeras informaciones, el avión se estrelló entre la ciudad de Digne, capital de la región, y la localidad de Barcelonete. La de Barcelona, Düsseldorf es una de las rutas más populares en las comunicaciones entre España y Alemania, con muchos vuelos diarios. No hay español que viva en esta parte de Alemania que no haya cogido alguna vez este avión, Seru.